Las palabras del Evangelio de hoy, tomadas del capítulo quinto de San Mateo, seguramente nos desconciertan. No solamente porque parece difícil eso de poner la otra mejilla, sino también porque uno puede preguntarse genuinamente si esa es la mejor respuesta frente al mal, frente a la injusticia, frente al abuso. Incluso, si uno toma estas palabras así como suenan, pues la única conclusión que puede sacar es que se está abriendo espacio para que los tiranos y para que los abusadores se salgan con la suya. Además, si recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que el mismo Cristo, cuando fue golpeado por aquel servidor, pues replicó, si he dicho mal, muéstrame en qué y si no, ¿por qué me pegas? El hecho de que Jesús hubiera tomado esa respuesta o esa reacción cuando Él mismo fue golpeado en la mejilla, nos hace ver algo muy importante. Y es que estas palabras del Evangelio de hoy, aquello de que si te obligan a caminar una milla, camina dos, o el que te quite, dale, y el que te golpee, pon la otra mejilla, esas palabras, más que una receta, yo diría que son parte del arsenal de respuestas que Cristo quiere que nosotros tengamos. Es decir, pienso que Cristo está dándonos de una manera muy imaginativa, de una manera profundamente inspirada, una herramienta más dentro de los muchos recursos que necesitamos en las distintas circunstancias cuando enfrentamos el mal. De hecho, lo que Cristo propone hoy no es tan absurdo, no es tan loco como parece. Mira que en el siglo XX se recuerda con bastante admiración a un hombre llamado Mahatma Gandhi y Gandhi se volvió famoso entre otras cosas porque su manera de luchar contra un imperio tan poderoso como era el imperio británico, la manera de luchar de Gandhi fue a través de las huelgas de hambre y una huelga de hambre no es directamente una ofensa o una agresión. De hecho, Gandhi predicaba con mucha claridad a sus seguidores la no violencia y la no violencia resultó mucho más fuerte que la violencia. Por supuesto, además de hacer huelgas de hambre, Gandhi hacía muchas otras cosas. Hacía discursos, despertaba la conciencia de la gente, es decir, fue todo un movimiento político que llevó finalmente a la independencia de la India. Entonces, creo que debemos tomar las palabras de Cristo como un recurso que en un momento dado, en unas circunstancias específicas, puede tener un enorme poder. Y ya la Iglesia sabe de esto porque, por ejemplo, en los inicios del cristianismo, el testimonio de los mártires que morían no blasfemando sino orando y no jurando venganza ni maldiciendo sino bendiciendo y alabando a Dios y perdonando a sus enemigos. Ese testimonio que está muy en la línea de lo que hemos oído en el Evangelio de hoy tuvo un poder enorme, seguramente un poder más grande de lo que hubieran podido conseguir los guerrilleros de aquella época que eran los llamados celotes o celotas. Los celotas que luchaban contra el Imperio Romano pues llevaban décadas hostigando al Imperio y tratando de lograr sus objetivos sin mayores resultados. En cambio, esta aparente pasividad, esta aparente debilidad de los mártires llegó a tener tanto poder que finalmente fue esa religión, la religión perseguida, la religión de los mártires la que tomó el primer lugar en el Imperio. O sea que las palabras de Cristo sí son eficaces pero no como una receta que hay que aplicar en todos los casos o de todas las maneras sino que con la sabiduría del Espíritu pueden llegar a ser el arma más eficaz para desconcertar y para desarticular la agresión de los violentos. Es algo que vale la pena pensar, orar y practicar.